Niños que estaban con una pistolita de tiempo de juguete. ¿Cómo? Se salvaron. Salvaron. Se salvaron. Se salvaron. Ay, yo soy media lengua. Se salvaron por nuestro amigo y hermano Juan Alvarado, el talibán. Ay. Que llegó ahí. Por eso no se lo comieron con yugat. Estaban pegando los platos para comérselo. En ese caso. Esa gente no coge esa cotora. ¿Eh? No es el ladrón, no es el modelo. Lo agarró. Bueno, los comunitarios de allá del cercado atraparon eso fue ayer domingo a estos dos jovencitos que estaban atracando con una pistola de juguete. Fueron identificados los jóvenes como Leonardo Abreu Peralta y Andy Parra Paulino, ambos mayores de edad. Esto ocurrió cuando ellos intentaron despojar de un celular a un hombre y luego de cometer el hecho salieron huyendo, pero fueron perseguidos por la víctima, quienes se desplazaban en un carro sonata y lo atraparon frente a la parroquia de la comunidad. Y, por supuesto, pues estos fueron llevados a la Policía Nacional y serán sometidos a la justicia. Ah, son esos, están en el piso. Nos dimos cuentos así. Pero señor, con una pistola de agua. Yo hubiera uno que atracan, sí, que di que con la mano así. ¿No hay gente que haciendo así en una cámara de vigilancia? Yo lo fui. Entonces, tú por el miedo que te agarren por atrás, tú no miras ni nada, tú le das a lo que sea. Y uno hubo cobe con un gator, pero pues eso ahí, ferido. Y el señor de los niños tiene que desatracar de él y más común con pistola de juguete. Vendan mucho. Inventan mucho. No, porque llegó este muchacho ahí, el talibán. Pero le iban a dar duro. Sabe que él me dio que no hay que darle. Yo no estoy de acuerdo de que se metan esa gente a defender a esos delincuentes. Hay que aplicársela. Porque están, están, están haciendo lo malo y matan a una gente. Sí. Hay que dar. No, ¿qué pasa en esos sectores o campos? Le dan dura a ladrones. No, y lo tiran por una loma. Me lo dejan por ella a mí me ha gustado. Y fue y lo arregla. A donde quiera. Claro, no nos puedo inventar mucho con los campesinos. Sí. Quillado. Y dónde tiene lo de ella y parece que fue. ¿Qué? ¿Él es policía? ¿Él es policía? Sí. ¿Él es policía? Él lo hay. Con la ñoña en la cintura y modelo en el medio, sin suerte. Ay, J. No, está más fuerte. Porque siempre hacen ejercicio con una lata. Sí, con una lata. Con dos latas, una con menos. Esos son de lo que hacen la diligencia. Siempre están en el médico. Cuando pasen ruidero, patrón, usted sabe, yo no, ahorita, yo quiero beber. Dime, gámonos míos así, patrón, usted sabe que de una corrida a esos tigres. Un que le vaya, por favor. Eso así, señores.